Esta noche yo bailo con ella, pero yo bailo, yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de monte adentro, traigo, son pa' mi montuno El que no quiere aprender, que lo aprenda en el momento Esta noche yo bailo con ella, pero yo bailo, yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella El uno le dijo a dos que el tres lo estaba esperando El cuatro iba bailando y el cinco lo descubrió Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Bajo las estrellas bailo con ella Esta noche yo bailo con ella En un rinconcito gozo con ella Esta noche yo bailo con ella Suavemente y yo lo gozo con ella Esta noche yo bailo con ella Y que ansiosamente bailo con ella, esta noche yo bailo con ella Yo bailo con ella, yo bailo con ella 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 Y con más nadie Yo bailo con ella Moviendo la cintura Yo bailo con ella En un dulce movimiento Yo bailo con ella Esta niña que baila bien Yo bailo con ella Pero vuelvo yo a decir Por allá, por allá, por allá Por allá, por allá Por allá Por allá, por allá Esta noche yo vuelvo con ella Esta noche yo vuelvo con ella Esta noche yo vuelvo con ella Esta noche yo vuelvo con ella